...ya tiene la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Bien, no sé si me estabas escuchando, algo que añadiría, recordando a Raúl Alfonsín, Felices Pascuas, la casa no está en orden. Sí, sí, yo creo que la casa no está en orden. Eso me parece que está claro, hay un grado de ruptura y yo creo que está muy bien usado la palabra de tu editorial, que es la anomia, ¿no? Me parece que hoy estamos en un escenario de... Lo que se viene manifestando, ¿no? De mucha tristeza, de mucha desazón, de no poder prever futuro. Esto me parece que es lo que hoy, de alguna manera, está transitando la gran mayoría de la sociedad argentina y un tema que en el conurbano te diría que es endémico, que es el tema de la inseguridad. En las barriadas del Gran Buenos Aires, 8 de cada 10 habitantes del conurbano manifiestan que la inseguridad es uno de los conflictos centrales que tienen en el cual le está costando mucho poder realizar todas sus tareas. Esto que escuchamos en muchísimos sectores de la sociedad después del asesinato al colectivero de la línea 620, me parece que son las realidades que viven. Por ahí el epicentro fue la matanza, pero está pasando en muchísimos otros lugares, ¿no? O sea, en el cual la sociedad se está defendiendo como puede, pero que es un tema que de alguna manera te va marcando la vida y te va marcando el futuro de lo que están viviendo grandes sectores de la sociedad argentina y cuyo epicentro es el conurbano bonaerense, ¿no? Bueno, fíjate que hasta la iglesia salió a hablar sobre todos los obispos de la zona. Yo recuerdo a un obispo ceñero, justamente de los años de Alfonsín, que era Monseñor Bufano, que era quien intercedía entre el ministro de Economía de esa época, Bernardo Grinspoon, y el secretario de la CGT de esa época, Saúl Ubaldini, mes a mes para establecer un acuerdo de salarios. Lo recuerdo porque las reuniones se desarrollaban justamente en el Ministerio de Economía. Y los obispos de la zona salieron a formar una advertencia de que eso es una tierra liberada. La pregunta es, ¿liberado por quién? Yo lo que creo, mirá, yo el otro día hablaba con un colega tuyo y yo le recordaba, si vos tomás las políticas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires, nunca hubo un plan estratégico de seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Me retrotraigo al año 1999. Carlos Rucauf, su campaña, la fórmula era Rucauf-Felipe Sola. Era, hay que meter bala a los delincuentes. En el año 2001, Carlos Rucauf deja la gobernación de la Provincia de Buenos Aires y pasa a ser canciller después de que Eduardo Dualde asume como presidente de la República. Y Felipe Sola termina ese mandato y a su vez se ha reelecto en el año 2003, hasta el 2007. Y ahí cambia drásticamente la política que venía llevando su gobierno porque él era vicegobernador y designa como ministro al ex camarista federal, Carlos Arrañán, que hace toda una reforma policial, ¿te acordás? Sí. Toda una reforma policial. Carlos León Arrañán, que fue el que presidió nada más ni nada menos que el tribunal que enjuició a los comandantes. Sí, exactamente. En el año 2007 asume Daniel Scioli y pone, designa como ministro de seguridad a Aldo Rico. O sea, pasaba de una política de tinta reformista a una mano, nuevamente mano dura. Con esto te quiero decir, o te marco como ejemplo, es que la política en Buenos Aires desde seguridad, digamos, tuvo barquinazos, pero nunca hubo una coherencia. En ese escenario, creo que la policía bonaerense actúa en forma autónoma. Digamos, no hay control político. Y me parece que ahí es donde vos estás viendo las situaciones que se están dando con una policía bonaerense que administra, que va administrando, y donde ves lugares donde se van liberando zonas. Y bueno, y me parece que hay un denominador común, el denominador común que está pasando acá es fundamentalmente el tema de la droga. Claro, claro. La droga entró muy... Claro, claro, claro. O sea, vos decís que en definitiva los 90.000 hombres de la bonaerense ya no le responden a Bernie. Pero totalmente... Está hablando en este momento. En este momento tuvo una reunión... Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Pero lo que te quiero decir, Mario, que esto es, por ejemplo, la diferencia que hay, por ejemplo, con la policía santafricina. La policía santafricina ha sido cooptada por el narco. En Provincia de Buenos Aires hay una administración en el cual van, digamos, la policía administra y maneja dónde se puede trabajar y dónde no se puede trabajar. Esto lamentablemente es lo que está pasando porque nunca en los últimos 25, 30 años la provincia de Buenos Aires tuvo una política pública con respecto al tema de seguridad. Y estas son las consecuencias de lo que estamos viviendo ahora. Carlos, vamos a escucharlo a Bernie, dale. ...de Buenos Aires, por sobre todas las cosas en la matanza. Y a partir de un compromiso que nosotros asumimos hace un año y medio atrás, armamos este centro de monitoreo capaz de soportar más de 30.000 cámaras de seguridad en los colectivos para transmitir en vivo, que es lo que habíamos arreglado, capaz que ellos lo van a explicar mejor. Lo concreto que en el día de hoy terminamos esta reunión, vamos a seguir trabajando como lo hacemos siempre. Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene problemas estructurales de seguridad grave, pero rendirnos para nosotros no es una opción. Seguimos trabajando, la participación ciudadana es un elemento fundamental a la hora de la construcción colectiva de seguridad, porque como digo siempre, la seguridad se construye colectivamente, no es solamente más o menos patrulleros o más o menos policías. Y en ese sentido, hoy los compañeros trabajadores van a ser parte de una mesa de trabajo para llevar adelante medidas que puedan paliar, porque todos sabemos lo que es salir a trabajar a esa hora de la noche en la provincia de Buenos Aires, en una provincia, como dije recién, que estamos haciendo tremendos esfuerzos, no solamente materiales, tecnológicos, como estamos viendo acá, sino también poder acompañar a cada uno de los trabajadores. Así que, bueno, eso me parece que el ministro de Transporte o el señor delegado puede darle mejor, más precisiones de lo que nos sirve. Quiero preguntar antes, con respecto al accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad en conjunto, tras la detención de los dos choferes de colectivo. Mire, obviamente que fue una orden de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, ustedes saben que tenemos infinidades de allanamientos todas las noches, por eso tenemos grupos especiales de noche que están esperando órdenes de allanamiento, a veces de la provincia, de jueces provinciales, a veces de la Ciudad de Buenos Aires, de otra provincia, que tienen que actuar y tienen protocolos como es todo el mundo. A veces las imágenes impactan, a veces las imágenes, uno dice cómo, como es un trabajador. ¿Estás Cacos, no? Sí, estoy bien, estoy bien. Bueno. Son protocolos que tienen que cumplir. Si alguno se siente ofendido o excedido, me parece que la disculpa del caso, pero son también trabajadores policiales que cumplen protocolos a rajatabla, porque en un incumplimiento de ese protocolo, en una relajación de ese protocolo, que después a ese habitual puede correr su vida. Así que quiero, si alguno se sintió en excedo, pedimos la disculpa del caso. Eso se lo tendría que decir a los colectiveros, ¿se lo dijo? Eso se lo voy a decir cuando lo tenga que decir, a quien se lo tenga que decir personalmente. Como dije el primer día, yo no soy alcahuete ni denuncia a nadie. Hubo delitos, sí hubo delitos, los delitos son de acción pública, acción privada, eso después discutiremos, pero entiendo la bronca... Esto significa que le está diciendo alcahuete a Kicillof, ¿no es cierto? La denuncia la hizo la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Yo lo que creo es que... Le llaman alcahuete a su gobernador. Lo que creo... Pero además te digo algo más, que a lo mejor no lo viste, la señora vicepresidenta, Cristina Fernández, acaba de emitir un comunicado censurando la forma en que fueron detenidos estos dos hombres. Ahora, por eso dije, además, siempre 20, 10 pasos atrás, no saben lo que es la realidad. Por eso además señalé, la UTA cuatro días después saca un comunicado. Por eso recordé la frase de Perón, que los trabajadores van a marchar con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Están en otra galaxia. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que es tal cual lo está planteando. Es así, digamos, creo que lo que se vio claramente las 24 horas posteriores a lo que pasó en Ruta 3 y General Paz, tiene que ver con la desconexión absoluta de la dirigencia política con la sociedad. Las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, 48 horas después, te das cuenta del grado de desconexión y lo que es más grave aún, la subestimación a la sociedad. La subestimación a la gente realmente es de una peligrosidad, digamos, en una persona que está manejando lo destino de más de 16 millones de personas. O sea, esto me parece que lo grave. Y ahora estás viendo que rebobinaron, creo que acá está claramente una orden de la vicepresidenta de la República, que cambió el rumbo porque se estaban dando cuenta que estaban totalmente fuera de la realidad, donde la gente estaba caminando por una avenida y estos venían totalmente a contramano. Y el intendente, bien, gracias. El intendente obviamente no está, digamos, vaya a saber dónde está. ¿En Puerto Madero? Vaya a saber dónde está. ¿En Puerto Madero? ¿Dónde vive? ¿En dónde vive? ¿En Puerto Madero? ¿Dónde va a estar? Creo que esto es el grado de ruptura cada vez mayor. Y bueno, una sociedad donde hoy por hoy está sabiendo que muchos sectores de la política no le están dando ningún tipo de respuesta. Bien, esto, si ya la administración venía cuesta abajo, digamos que esto parece ser que puede llegar a ser determinante. Y aquello que aparentemente dijo off the record alguna vez el presidente Alberto Fernández, a lo mejor se puede dar. Durante su gobierno se va a terminar por lo menos con el kirchnerismo. Yo la verdad que creo que el tema del kirchnerismo me parece que lo que está cada vez más claro es lo que está viviendo hoy. Pero, digamos, sacando Cristina Fernández de Kirchnerismo, vos tenés, por ejemplo, la columna vertebral del kirchnerismo hoy es la cámpora. La cámpora nace a la vida pública en el año 2006. Tiene 17 años de vida pública. Dentro de esos 17 años con el que estamos transitando este año, son 13 años estando en el poder y manejando grandes cajas. En ese escenario que te estoy hablando de acumulación de poder, como tuvo la cámpora, no pudo construir un candidato que empatice o que sea competitivo para una elección. O como dice Julio Bárbaro, simplemente es una agencia de colocación de empleo. Bueno, lo que estás viendo claramente es eso. Hoy el kirchnerismo está pasando por un momento muy delicado. Creo que el acto de un paso al costado de Mauricio Macri desnudó claramente lo que pasa, digamos, en el frente de todos. El frente de todos le está costando mucho, digamos, generar un candidato que sea hoy muy competitivo, a diferencia de lo que es el PRO. El PRO hoy tiene tres candidatos que pueden ser potenciales presidentes de la República. El candidato del frente de todos, donde estaban puestas todas las expectativas, es Sergio Massa. Hoy Sergio Massa lo es un Sergio Massa, digamos, obnubilado, un Sergio Massa muy complicado, porque económicamente la situación económica es muy difícil, con devaluaciones de facto, porque en definitiva no se animan a devaluar, pero está haciendo devaluaciones de facto, como este dólar agro a 300 pesos, o el dólar Malbec, digamos, para poder salir de una situación donde la falta de dólares cada vez es mayor, donde el tema inflacionario sigue siendo muy, muy complicado, donde tenés el cierre del mes de marzo en la ciudad de Buenos Aires, que midió 7.1, pero lo más grave aún es que los alimentos midieron 9 puntos de incremento, o sea que vos estás esperando, vas a un mes de abril, o sea, está cerrando marzo, digamos, que se conocerá la semana que viene, rondando más cerca de 7 que de 6, y ya abril, vas teniendo un abril que también va a ser muy complicado, entonces vos prácticamente tenés en un primer trimestre del año casi 20 puntos de inflación. Esto indudablemente lo pone a Massa en una situación harto complicada para poder ser candidato, ¿no? Y esto me parece que es lo que está pasando hoy en el Frente de Todos, un presidente de la República que indudablemente está planteando que quiere ser candidato, que va a ser candidato, pero es un presidente de la República de 7 de cada 10 argentinos que le están, digamos, diciendo que no a su gestión, y que lo ven a él muy mal su imagen, digamos, con índices inflacionarios altísimos, con un nivel de pobreza que sigue creciendo, con el casi 55% de 0 a 14 años de jóvenes que son pobres, es muy difícil ser candidato a presidente en esa circunstancia, ¿no? ¿Podría redondear de esta forma, a ver si coincidís conmigo? La tormenta perfecta. Y sí, obviamente, creo que es muy difícil esto, con un tema de inseguridad en zonas duras del conurbano, que todo tiende a empeorar, no tiende a mejorar. Carlos, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros, y además justamente haber compartido lo que seguramente va a ser la noticia del día, con esas declaraciones de Bernie a salida del encuentro con los choferes, y además el pronunciamiento por primera vez, hablo como habla siempre por tuit la vicepresidenta. Gracias por habernos acompañado, Carlos, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Igualmente, ahí estaba el analista político Carlos Germano. Bueno, vamos a hacer un...